3 y 2 4 y 2 vale ¿cómo? ¿no ha ardido? vale, este es que no es lo que me hago, coño vale, ya esto es lo último que voy a hacer o penúltimo, depende no me gustan los tiburones, tío avier, solo vale, ya esta vale, ya esto es lo teve por lo más vale, ya esto es lo último con ط consecuencias de la camisa de la camisa por lo menos Esto ha sido muy rápido. Voy a hacer algo más. Voy a hacer algo más. Vale. Voy a hacer algo más. Voy a hacer algo más. Voy a hacer algo más. Y si luego tengo que defender el territorio, lo defiendo y ya está. Voy a hacer algo más. Porque si no estoy viendo que me va a pasar otra vez y no me hace mucha gracia. Voy a hacer algo más. 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 Gracias.